La creación de vida sintética La creación de vida sintética es uno de los objetivos de una reciente rama de la biología, que es la biología sintética, que intenta crear vida o una vida artificial. Uno de los principales hitos fue hace cinco años, cuando investigadores del Instituto de Kreiberter consiguieron reemplazar un cromosoma de una bacteria, de un organismo unicelular sencillo, por un cromosoma artificial sintetizado en el laboratorio. Esta bacteria, con este cromosoma artificial, fue capaz de desempeñar las funciones normales a la bacteria silvestre y además fue capaz de duplicarse. Y otro de los grandes hitos fue precisamente hace un año, en marzo, fue publicado en Science, cuando investigadores de la Universidad de Nueva York, del Instituto Langón, fueron capaces de sustituir un cromosoma de una levadura, que es un organismo también unicelular, pero es un organismo más parecido a las células humanas. Esta levadura, que es la levadura saccharomyces, contiene 16 cromosomas, las humanas son 23 pares de cromosomas, y fueron sustituidos uno de los cromosomas, el cromosoma 3, por un cromosoma artificial completamente diseñado en el laboratorio, al cual habían eliminado regiones no codificantes o regiones de transposones, y la levadura se comportó de una manera normal, la levadura silvestre. Actualmente, un equipo multidisciplinar de varios países está intentando hacer algo parecido con los 16 cromosomas de la levadura, de saccharomyces cerevisiae. El objetivo final es conseguir microorganismos que sean capaces de resolver grandes problemas que afectan a la humanidad, como por ejemplo la producción de biocombustibles, o la producción de agentes anticancerígenos o otro tipo de agentes farmacológicos. Gracias por ver el video.